Increíble como a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo la cantidad de amigos. Viste que sos pendejito, tenés ya, pasa la barrera de los 13 años, 14 años, ha sido un cumpleaños para 80 personas, 50 personas, quilombo, escabio, fiesta, pum, pum, un quilombo barato a todo el mundo, lleno de gente. Organiza un partido de fútbol, 11 contra 11, yo llamo a los 11 de un lado, llamo a los 11 del otro. Convoca todo el partido, el directo técnico, da más suplente, todo se prende, un quilombo bárbaro. Ya después cruza las barreras de los 20, cuando la gente está en la facultad, te empiezan a poner de novio un poquito más seriamente y ya empiezan a decaer los jugadores. Hace un cumple, ya te empiezan a fallar, época de rendir finales, parciales, ya no quiere quedar mal con la novia, el cumpleaños va decayendo un poco, el cumpleaños se organiza con mucho más tiempo, ya los partidos de fútbol son 7 contra 7, yo me encargo de un equipo, el otro se encarga del otro y así cuando menos te das cuenta, son partidos 5 contra 5, ya cruza la barrera de los 25 y ya las salidas son mucho más tranqui, ya no tenés un montón de jugadores para jugar al fútbol, ya jugás al pádel, vos te encargas de convocar uno solo, el otro que lo convoque otro, ya es muy difícil. Y si no convoca a nadie, es uno contra uno y nadie se enoja y se disfruta. Ya el desgaste físico es más grande, ya tus amigos sufren de las articulaciones, ya uno se rompió la rodilla, otro se rompió el hombro, el otro no sirve ni pa' bosta. Ya en esa época, cuando cruza la barrera de los 30, empezás a echar mano a los parientes, a los primos, al concuñado, al cuñado, ya te empezás a juntar con gente, no porque te caiga bien, sino porque los tenés cerca. El cuñado tuyo, lo ves a los domingos, le empezás a dar más bola, el primo ya se puso viejo, te empieza a dar bola también, ya te empezás a juntar con gente que te caen bien los hijitos para que se puedan divertir con los tuyos, ya no pensás en vos, eh, voy a salir, el cumple tal, me voy a escabiar, no, está pensando que tenés que ir un ratito a cumplir porque al otro día tenés que levantar tempranito a cuidar la bendi. Ya después está esa etapa de los 40, en que ya es re difícil juntarse con alguien que ya el físico no les da, ¿me entiendes? Ya no pueden jugar al fútbol porque se cansan o les puede agarrar un ataque en el medio de la cancha. Ya cuando cruza la barrera de los 40, se empiezan a acusar de enfermeras, no, tengo hipotiroidismo, no puedo, oh, yo no puedo, tengo algo en las articulaciones, no, estoy tomando remedio. Juntan una vez y quedan lesionados todo el año. Ya cuando cruza la barrera de los 35, los 40, empezás a juntar con los amigos de tus amigos, ya le des a encontrar un soltero que te acompañe hacia alguna. Ya no podés elegir ni parientes ni amigos, son los amigos de los amigos de un amigo. Ya empezás a buscar con pinche los padres de los amigos de tu hijo, ¿me entiendes? Juntate, toma un vinito, el domingo, el mediodía, es tu mejor salida, ya no te chupas más un sábado de la noche del pedo, viene en el almuerzo del mediodía. Lo que pasa a ser una salidita cópada es el cumpleaños de uno de los hijos de tu amigo de la primaria, de la secundaria, de la facultad. Y cuando decís, oh, uy, me voy a tomar una cervecita, ¿cuándo te tomas 18 cajones, culia? Ya la juntada con tus amigos no vienen por el cumple de uno o porque se recibió el otro, sino porque cumpleaños el hijito, bautizan al más chico, hacen la comunión el segundo. Y esa es la forma de encontrarte con tus amigos, no hay forma de organizar caravana. Y ya llega el último punto en que te empezás a migar con el solitario, ya tu única comunicación con la gente es la del diario, te empezás a fijar en la parte de los obituarios, eh, se murió Rubén, podés creer, era piolazo, boludo. Ya entré en esa época, aquí ya no te podés juntar con nadie, ¿por qué? O porque no puede o porque se murió. Oh, tan triste va a ser.